En la ciudad se ha visto disminuida la incidencia o casos de COVID, sin embargo en la zona rural está creciendo, ya que estos son importados desde la ciudad, afirma el doctor Alejandro Lagos. Ahorita en la ciudad se ha entumido la circulación del virus porque la población se ha quedado en sus domicilios. Es decir, la gente que está con sintomatología se está tratando en sus casas, en sus hogares con remedios caseros, con medicamentos populares como son los antigripales, como son los analgésicos, los antipiréticos, los antitusivos. Pero en la zona rural, en la zona afuera de Managua, en los departamentos, sí le puedo asegurar que está creciendo, está creciendo el número de casos, se llevan de la ciudad y recordemos que hay una escasez de medicamentos específicamente para el tratamiento del coronavirus. Y en los departamentos, a las personas que han llamado o que no han estado solicitando consulta en línea, por internet, pues nosotros les hemos dicho que si hay posibilidad de acudir a los centros de salud, verdad, a los hospitales, pues hay que ir y que no hay que medicarse. Pero está el otro problema, la desconfianza en cuanto a que se considera que todos los centros de salud y hospitales están contaminados. Lago también se refirió a los equipos que adquirió el MinSA. No creo que venga a aumentar el número de ventiladores, yo lo que creo es que vienen a sustituir muchos que seguramente durante estos tres meses que han sido de ajetreo en las unidades de cuidado intensivo al grado que hasta no ha habido lugar para meter más gente, tanto en el público como en los hospitales privados, pues creo que va a ser un momento importante de que la población va a tener esa oportunidad de que este tipo de manejo de la dificultad respiratoria o de las respiraciones críticas, pues no va a tener ese riesgo de perder la vida porque no hay un ventilador disponible. Y el número de camas, pues yo creo que a lo mejor es porque van a seguir haciendo los anexos de cuidados críticos para tener a los pacientes COVID que tengan dificultad respiratoria. El MinSA adquirió 70 ventiladores, 40 camas especiales, 40 ultrasonidos y 28 bombas de infusión. Noticias 12, Darlen Tellez.